Brigadistas voluntarios de Ocotal limpian cunetas y cauces de carretera panamericana Ocotal para evitar contaminación en el río Dipilto. Brigadistas voluntarios ocotalianos, conscientes de la urgencia del no seguir contaminando la cuenca del río Dipilto, de donde emana el vital líquido que se toma, se dieron a la tarea del intercauces y cunetas construidas en ruta de carretera panamericana que va desde Ocotal hacia las manos. Es importante para nosotros mantener limpio, ya que aquí pasa vía turística, que tengan educación. Esto va a caer a la cuenca y recordemos que nosotros no tenemos pozos artesianos, sino que los servimos de esa cuenca. Y entonces va la contaminación de esa cuenca y nosotros, la ciudadanía de Ocotal, es la que paga. Los preocupados ciudadanos piden a conductores de transporte colectivo, particulares y pasajeros, a adoptar una cultura de no botar basura porque se contamina la cuenca y de no aprovechar las correntadas que provoca el invierno para deshacerse de los desechos, no utilizando los medios establecidos para ello, convirtiendo así estos espacios en basureros clandestinos. Sí, pero este es el vehículo para venir a recorrer basura aquí, que la gente no la puede ir a botar al basurero y la vienen a botar aquí, aparte que no deben de botar. La ciudad de Ocotal, que a la gente hay que educar también para que no anden botando basura clandestina. Con la colaboración de Freddy López en Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.